¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Reposite Extraction en el canal Hoy no tenía sinceramente muchas cosas para publicar sobre Extraction Y sinceramente he decidido empezar ya con las filtraciones de este juego Como bien he dicho, son filtraciones No tiene por qué ser una cosa real que vaya a salir dentro del juego Tener en cuenta que esto es gente que lo publica en Twitter Que a lo mejor se ha metido en los archivos del juego y ha visto cosas Pero esas cosas pueden salir o no en el juego normal Eso ya es cosa de Ubisoft Así que todo eso tenerlo en cuenta, ¿vale? Aunque la persona que vamos a ver a continuación es una persona que ya ha mencionado cosas Que, bueno, que iba a meter Ubisoft en este caso a Reposite Extraction Y ha acertado en muchas de ellas Así que es una persona de fiar Pero como digo, no quita de que todo lo que vamos a ver a continuación son filtraciones Y esto puede salir o no dentro del juego Así que chavales, sin más dilación Ya sabéis, con un like y una suscripción se agradece muchísimo Y bueno, como bien estáis viendo el título Como bien estáis viendo en pantalla Como bien estáis viendo en todos lados Bueno, aquí dice que en este caso Jackal y Jing son dos operadores que van a venir dentro de poco a Reposite Extraction No sé si van a venir como Operadores React que vamos a poder utilizar Como Proteanos que también puede ser la otra cara de la moneda Que en este caso nos metan una Jing como jefe de Reposite Extraction Como es a día de hoy Sledge, Alibi y Aruni Pero dice que en este caso Bueno, Jackal y Jing son dos personajes que van a venir o que van a llegar a Reposite Extraction Con el tiempo Vale, así que oye La verdad que está bastante, bastante bien Compartido conmigo de forma anónima Parece que también se podría agregar Jing y Jackal Perfecto Bueno, más cositas Aquí, en este caso, tenemos Pues bueno A Jackal en partida Sí, ya en partida del tirón La verdad Pues aquí tenemos que Una captura En este caso Que nos confirma de que Jackal será Un Operador React Que vamos a poder utilizar En Reposite Extraction Así que oye Veremos a ver si esto acaba siendo cierto No le hagáis caso En este caso A que es Ivana No le hagáis caso A que es A que tiene el arma Principal de Ivana No le hagáis caso a eso Lo que nos importa Es que abajo a la derecha En este caso Vemos la habilidad de Jackal Vemos en este caso El casco Las gafas de Jackal Típicas que tiene En Hero 6 Así que veremos sobre que tal De hecho, fíjate Podemos ver incluso Que hace la habilidad Expondea como Los nidos latentes Y hace pequeñas cosas Ya sabéis que Jackal En el juego normal En Hero 6 Rastrea huellas En este caso De los enemigos Entonces realmente No sé el funcionamiento Que va a llevar En Rainbow Switch Extraction Aquí podemos ver algo Dejarme abajo En los comentarios Que pensáis Que va a hacer este personaje Yo no tengo mucha idea Realmente Pero es que Para no tener ni idea Ahora vamos a ver Otro personaje Que es más complicado Llegar a entender El por qué Lo van a meter Dentro del juego Pero Simplemente Para cerrar El apartado de Jackal Esto nos confirma Que va a llegar A Rainbow Switch Extraction Dentro de poco Que va a llegar Como operador Que vamos a poder utilizarlo Para completar misiones Objetivos Y todo esto Y veremos a ver Que hace la habilidad Aquí vemos Que la habilidad Pues detecta Señala Los nidos latentes No sé si eso es un arqui A lo mejor No tengo ni idea La verdad Pero bueno Como digo Dejarme abajo en los comentarios Que creéis Que va a hacer Jackal Dentro del juego Y que pensáis Que bueno Que pensáis Sobre que va a hacer Su habilidad Que armamento va a tener Ese tipo de cosas Que ya sabéis Como funciona Vamos a ver en este caso Otra captura Bastante interesante Donde nos confirman Otro personaje Que va a llegar A Rainbow Switch Extraction Muy interesante Que sinceramente No sé Por dónde cogerlo No sé por dónde Llevármelo Porque sinceramente Tú me dices De todos los personajes Que tenemos a día de hoy En Hero 6 Como joder Hay un montón Como puede ser Thor Como puede ser Frost Como puede ser Yo que sé Un montón de personajes Tenemos un montón De personajes A día de hoy En Hero 6 Y sinceramente Te digo Que El que menos Papeletas Tiene para estar Dentro de este juego De Rainbow Switch Extraction Es Echo Y efectivamente Echo va a estar Dentro de Rainbow Switch Extraction Como Praor React Me gusta Literalmente Es una cosa Que cuando yo vi En su momento La verdad Que me pilló Bastante de imprevisto No le sé sacar El porqué ¿Qué creéis Que va a hacer La habilidad de Echo? Yo sinceramente He probado Lo que son los drones Y todo esto Dentro de Rainbow Switch Extraction Y no tienen nada Del otro mundo A ver Aquí he puesto Otra captura No me digas En serio Tío Va a ser como Un drone normal Yo esto No lo había visto Gente A ver Espero Que haga Algo más Que un drone normal Que por lo menos Aturda como en Hero 6 Que haga algo Porque sinceramente Como sea Un drone normal Y corriente Como los drones Que tenemos ya De reconocimiento De Rainbow Switch Extraction Yo sinceramente Es que no lo veo No lo veo Para pillárselo No lo veo Como un buen personaje No lo veo Como un buen personaje Para menear No lo veo Como un personaje Para Rainbow Switch Extraction La verdad Pero bueno Veremos a ver Donde acaba todo esto Gente La verdad Que no No sé Sinceramente A ver Ha puesto más capturas Bueno sí La que hemos visto Y ya está Tío pues sinceramente Esta captura No había visto Y esto nos confirma Que el drone de Echo Va a ser Como un drone De reconocimiento Que va a poder Spotear a los Arceas Y joder Macho Sinceramente Me he llevado Me he llevado Una hostia Ahora mismo Sinceramente Me he pensado Que iba a hacer Algo diferente Pero no Parece ser Que va a ser Como un drone De reconocimiento Yo espero Que haga algo más Porque si no Va a ser una Completa chusta Pero bueno De hecho todo esto Amigos y amigas Esto es Lo que hay A día de hoy De filtraciones Sobre el Rainbow Switch Extraction Dejadme abajo En los comentarios Pues bueno Realmente De que operador Tenéis más ganas Porque de Jing Si que es cierto Que no hemos visto nada Y si que es cierto Que puede ser el personaje Que mejor Puede entrar En el equipo React Teniendo en cuenta Que hemos visto A Jackal Hemos visto A Echo Yo creo que Jing Puede Despuntar Bastante Bastante bien Así que Nada chavales Dejadme un like Una suscripción Dejadme abajo En los comentarios Que os parece Esta filtración Sobre todo lo que hemos visto De todos los personajes Que pueden llegar Al Rainbow Switch Extraction Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Chao chao Adiós Adiós Adiós